Y bueno, ahora nos vamos a enfocar en el ámbito judicial, es el caso del ex presidente del Congreso de la República de Guatemala, Pedro Muadi, quien ya sabemos será juzgado en el año 2020 por ser vinculado al tema de plazas fantasmas, está solicitando que le beneficien con arresto domiciliario, una medida sustitutiva. Tenemos ya, entonces, la cobertura de esta información con nuestro periodista, Hugo Morales. Adelante, muy buen día viernes para ti, te escuchamos, Hugo. Muy buenos días, buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, en este momento, a puerta cerrada, en el tribunal octavo, el ex presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, está solicitando que ha beneficiado con una medida sustitutiva, es decir, que se cambie la prisión preventiva que tiene desde hace varios meses por un arresto domiciliario. La situación que la diligencia se desarrolla a puerta cerrada responde a dos situaciones. Número uno, porque se están tocando temas de salud de Pedro Muadi muy íntimos y de esa cuenta es que se obtivió que las personas fueran retiradas de la sala de audiencias. Y en ese mismo sentido, Pedro Muadi está pidiendo el arresto domiciliario únicamente por razones de salud. Considera que estar privado de libertad le ha afectado sus enfermedades y considera que una libertad condicional podría ayudarlo a sanar o bien a mejorar su cuadro clínico. Por lo cual, bajo estas circunstancias, se está pidiendo... Bien, gracias entonces, Hugo Morales, por la información. Esto es el caso que recordemos vinculó a un aproximado de 30 personas y poco a poco han ido dándole, beneficiando con medida sustitutiva a cada una de las personas señaladas. En el caso de plazas fantasma, ahora por el tema de su salud, el ex presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, está solicitando ser beneficiado con arresto domiciliario. Estaremos pendientes de qué es lo que decide el tribunal en su caso en particular. Más adelante tendremos las conclusiones y, por supuesto, usted las conocerá aquí en TN23. Gracias, Hugo, por la información. Gracias.